Ciudad de México Notimex. El dólar libre terminó con un descenso de 18 centavos en comparación con el cierre anterior, al venderse hasta en 19.21 pesos, y se adquirió en un precio mínimo de 17.75 pesos en sucursales bancarias de la capital del país. Notimex. El retroceso del billete verde se presenta en la jornada, luego de que el Comité de Mercados Abiertos del Banco de la Reserva Federal elevara en 0.25% la tasa de interés preferencial, con el argumento del fortalecimiento del mercado, y la sólida marcha de la actividad económica estadounidense. El Banco de México, Bancsico, fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 18.8986 pesos. Citi Banamex compra venta dólar libre 18.35 19.20 interbancario 18.85 18.86 euro 22.16 22.17 yen 0.166 0.167 libra esterlina 24.82 24.86 BBVA Bancomer Compra Venta dólar libre 18.14 19.21 interbancario 18.84 18.85 euro 21.46 22.54 yen 0.157 0.189 libra esterlina 24.13 25.22 Van Norte compra venta dólar libre 17.75 19.15 euro 21.75 22.60 yen 0.165 0.173 libra esterlina 24.50 25.40 Santander compra venta dólar libre 18.67 19.08 euro 21.86 22.56 Santander compra venta dólar libre 18.65 19.60 yen 0.175 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 0.